Por esa época entró Benny Hill, empezaron los programas de Benny Hill y una comicidad que era muy diferente a la que veíamos nosotros y que me producía un atractivo la convocatoria de la gestualidad de ese hombre. Había algo de la gestualidad que era muy payasesco, un payaso distinto al que nosotros veíamos en el circo, pero que tenía esa picardía que en algún lugar evidentemente yo la emparentaba. Entonces ahí empezó la fascinación esta por la actuación. De muy chico, los televisores eran a válvula, ¿te acordás? En blanco y negro. Entonces a mí me daba curiosidad saber dónde estaban los actores, dónde estaban. Yo decía, ¿cómo están adentro del televisor? Era chico yo, pero me acuerdo mucho de esta imagen porque también se encargó de graficarla mi papá diciéndome, viven ahí adentro. Y si vos mirás, y me hacía mirar, ¿te acordás? Que tenía el tubo catódico y vos mirabas por atrás del enrejadito ese que tenía y veías las luces, prendía las válvulas y me decía, bueno, esas son las casas. ¿Ves que ahora están prendidas? Es porque están ahí en la pantalla. Me decía, ¿ves? Y me mostraba la pantalla y me decía, ¿por qué están ahí? Entonces la casa está prendida. Cuando nosotros apagamos, ellos se van y apagan las luces de las casas. Y me decía, ¿ves cómo se apagan las luces de las casas? Y a mí me producía eso, una fascinación extrema, ¿no? Yo he sido bastante, bastante, bastante pedante en mi formación. Y después la vida te da unos cachetazos y te va dando cuenta que sos un boludo y que te estás perdiendo cosas extraordinarias. Todo eso ya había pasado bastante tiempo. Enhorabuena que te das cuenta y que después empezás a revisar todo eso. Pero yo me resistía mucho a la lectura y tenía una profesora de literatura en la Escuela Nacional de Teatro que me insistía mucho con la lectura. Y yo decía que yo lo que necesitaba era lo práctico, que yo lo que quería era actuar, que yo no necesitaba nutrirme de lectura. Yo he sido un mal lector. Lo revertí después con los años y ahora leo desde hace muchos años. Me gusta mucho. Yo tuve suerte, tuve muy buenos docentes en Rosario y después cuando me vine acá a Buenos Aires fui con Bartís y fui con Ure. Entonces ahí las influencias empezaron a ser como mucho más marcadas, más notorias. La visión de la actuación, la mirada sobre la actuación empezó a ser bastante distinta. Es un mal de los estudiantes. Si vos le preguntás a cualquiera de ellos, no sé si hay tantos que vean tantas películas a los estudiantes de cine. Es lo mismo que los actores que se forman no ven tanto teatro. A mí todavía me cuesta ver teatro. A mí me cuesta ver teatro. Voy a ver algunas cosas, pero no soy alguien que consuma mucho teatro. No soy alguien que se vea todo. Hay actores que se ven todo. Pero la mayoría de los estudiantes de teatro no van a ver teatro. Antes estaba la comedia de las 21, la novela de las 22 y después el unitario a las 23 que lo veía ya los adultos, los chicos ya se iban a dormir. Estaba ese folclore que se fue desvaneciendo. Primero que nada se fue desvaneciendo por el tema del rating. Entonces si convenía, empezó a convenir más poner un partido de fútbol antes a las 9. Entonces la de las 9 te la pasaban a las 11, la de las 10 te la pasaban a la 1 y el unitario ya cuando estaba durmiendo. Todo regido por el mercado, por las leyes del mercado, todo eso fue demoliendo también esa forma. Lo mismo que la producía lo fue liquidando. El mercado privado que era el que producía ese tipo de televisión se lo fue comiendo. La publicidad, el espectáculo, el chisme, el espectáculo periodístico, se lo fue comiendo la posibilidad del desarrollo de ficciones. Como si todo, bueno, che, pero de verdad lo único que quiere la gente después de la pandemia es reírse. ¿De verdad me está diciendo eso? Que lo único que quiere es reírse. La gente se quiere reír, pasar un rato a menos, salir a comer. Yo creo que sí. Si atravesamos, se nos cayó el mundo en la cabeza. Yo puedo entender que sí, que la gente quiere ir a comer, quiere juntarse. Está todo bien, pero de verdad, le preguntaría a todos de verdad, porque pensá que lo único que quieren es reírse en el teatro. Parece como que cualquier tipo de intento de algo un poco más reflexivo es un embole. Y sin embargo, es curioso que la gente empezó a ir más al teatro que al cine. Es curioso, pero si te lo pones a pensar un poco más, decís, y bueno, sí, estuvimos mirando pantalla un año entero. Si querés ver un actor por ahí, tenés ganas de verlo, lo querés ver en... Ahí, lo querés tener cerca.